Bueno gente, vamos a tirar Summons, ¿vale? Vamos a tirar Summons de Tickets, ¿ok? Hay mucho Ticket que tirar de este aniversario No solamente los Tickets estos del propio aniversario Que tenemos 169, o sea que se vienen bastantes Sino que también estos de la Blue Zone, ¿vale? Los quiero tirar Los otros son de... Randoms, ¿vale? Son de estos así ya más viejos, así que comenzamos Hay cositas en este banner Hay cositas, así que esperemos Sacar cositas Espero eso, chavales, como os guste el videín Como siempre, ya sabéis, podéis dejar un like, una suscripción Y bueno, empezamos como Kamehame Una lástima que no podáis escuchar las animaciones Gente, no sé cómo volver a compartir Audio desde este móvil Sé que en algún momento de mi vida he podido hacerlo Y... Y ahora no puedo El LR más reciente De este banner Es Bulma No, el Goku de Turles Así que queremos sacar a Bulma Bulma sería lo mejor La verdad, ojo Kamehame No hay fusión, vale De Featured Está el Android 18 STR La Mamba, creo que se llama El... El Caraculo y el otro El Carascroto y el otro Los de Turles El Tenshinhan El Krilin Un Trunks AGL Launch Hostia, hay un montón Bueno, no lo digo Los enseño y hasta... Hay muchos SSR, bro Pensaba que iban a durar hasta aquí Y luego he visto esto Esto, me ha salido Featured El... El... Este de aquí Ojito Multi con solo Yamcha Vamos a intentar ir lo más rápido posible Vale, gente Vamos a intentar ir lo más rápido posible Porque esto... Van a haber muchas multis vacías Algún LR... ¿Creéis que el Super Extreme Z Awakened Puede empezar con un LR? ¿Me explico? ¿Y si el Saiyan Day es un Goku Super Saiyan El Eza es al Broly Tech Pero el Super Eza es al Broly LR? Que claro, es que hoy he estado pensando, gente Hoy no he hecho nada, ¿vale? Hoy dominguito no he hecho nada Pero... He estado pensando, bro Porque he dicho... He pensado la que siempre os digo, ¿no? De que creo que el décimo aniversario Será peor que el noveno Por el tema de que... Bueno, creo que no hay Ezas Hype Salvo los del séptimo aniversario, ¿no? Que eso serán Ezas Super Mega Hiper Ultra Hype Pero fuera de ahí No hay mucha cosa Pero luego He dicho, bro Y si, claro Y si meten el Super Extreme Z Awakened Y empiezan con el primer Super Extreme Z Awakened De un LR Ahí ya el hype como que se medio regula, ¿no? En plan, yo que sé Un Super Extreme Z Awakened A Majin Vegeta Sería la bomba, por ejemplo, ¿no? Sería algo bastante guapo No sé, no sé qué van a hacer, tío No sé qué van a hacer Y el por qué creo que el décimo aniversario Será peor Porque no habrá personaje nuevo Pero bueno No quiero volver al tema este Que lo hemos hablado muchas veces en directo Y si saco este tema en vídeo La gente se va a volver loca, tío Por el tema de explicar De que, bueno Que ya ha salido el Gohan Beast Ya no hay muñeco nuevo Si en el décimo aniversario Nos ponen un Goku Ultra Instinto Y un Vegeta Blue Evolution Juntos Por mucho que ese personaje sea nuevo No es nuevo Ya tenemos muchos Ultra Instintos Y mucho Vegeta Blue Me referiría a eso Pero bueno Eso es un feeling, gente Eso es un feeling A ver qué pasa, man A ver qué pasa Va, por favor Un LR Se necesita ya Un LR, por favor Un LR, por favor Un LR, por favor Un LR, por favor Necesitamos ¿Cuándo crees que volverá Dragon Ball Super? Por lo menos 2027-2028 ¿No? Mínimo No hay material Para sacar una serie En plan No hay nada Hay dos sagas Y la serie se acabó En 2015, bro A no ser que se inventen Un anime Como hacen con Daima Y que se inventen Una continuación Que no tenga absolutamente Nada que ver con el manga Pero si tenemos que esperar A que cada mes Salga un capítulo Del manga Uy, 17 y 18 Si tenemos que esperar Un mes Para un capítulo Del manga No tenemos Nunca nada Se viene En esta huelo Un LR, gente Lo huelo Nah Vale, es este Featuret Era ese Era ese Era ese Era ese Era ese Hombre Yo la película De Super Hero No te diría que no A tenerla en el anime La verdad Me gustaría Me gustaría ver eso En 2D Oh Doble Hay LR, gente El primer LR Este no es un LR El primero Vegetta Monete Bueno Me gusta Me gusta No es lo esperado Pero me gusta No está mal A mí la saga de Granola No me gustó mucho La verdad En plan Está bien Pero nada en especial Venga va 2 No hay 3 1 2 3 4 5 6 Pero sí Yo creo que No sé Un poquito Un poquito random Un poquito random El tema de que Dragon Ball Super Sea un anime Mensual ¿No? Yo creo que eso quizás Puede ser el problema Tocho que pueda tener Dragon Ball Super ¿No? Es que no sé En plan Es que a lo mejor Pueden continuar Dragon Ball Super Sin tener ningún tipo De referencia del manga Estaría guay La verdad Estaría bastante Bastante guay Hostia Zanahoria Como con cubatita Manín Madre de Dios Nada Sería rarete Ojo O varidad Gente Banner O LR Dragon Ball Super Empezó Y el manga No había comenzado O sea El manga Iba por detrás Que el Que el anime No No me digas Que ese man Es fea Tourette Ah El Tenshinhan El Tenshinhan El Tenshinhan El Tenshinhan Ojo Gente Estamos 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 Como son ¿Vale? Kamehame Normal No sé A ver si A ver si Acaban de trasladar La franquicia Dragon Ball A lo de A la empresa Esta del El Capsule Corp Del Capsule Corp Del viejo Este Tío No sé Cómo se Lama Del hombre Mayor Este Y empiezan A sacar El manga Al menos Cada dos Semanas Si hubiese Un cambio En ese aspecto Tío Yo creo Que sería Un bombazo Pero es Imposible Tío En plan Dragon Ball Se lleva publicando En la Shonen Jump LR El segundo Gente Vamos Dragon Ball Se lleva publicando En la Shonen Jump Desde el día 1 De su existencia Entonces Es Técnicamente Improbable De que Dragon Ball Se publique Aparte de eso El fucking Bojack No es que Toyotaro No labure Es que La revista Sale una vez Al mes Si Ha sido Hablar del Super S Y aparece Bojack Tío Un personaje Que tal 1 2 3 En esta Yo creo Que confío Un poco No Bueno Este Vegetta Creo que me renta Aquí En la japonesa Vale Va Laburar XD Si yo también Pero bueno Claro Aparte de no trabajar Sale solamente Una vez al mes Es increíble No Shiny No he visto La segunda Jujutsu Kaisen Iba a decir Jujutsu Tío Nada Esta multivacía Venga va Yo creo que Un LR Más En estos 50 tickets Tiene que haber Algún LR Si El manga De Dragon Ball Solo sale Una vez al mes Y ese es Uno de los problemas Que yo creo Que tiene heavy La saga O sea La saga La franquicia Doble 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 ¿Cuál es el Featured? Esto no es Featured ¿No? Bro Eso es Featured ¿Te vas a quedar Con un ticket suelto? Bueno Mañana dan 3 Y pasado dan otros 3 No hay problema Hoy he querido tirar esto Porque hoy He dicho Hoy se tiran Estas Summons Si, si, si También está De Featured El Gohan Del Futuro Bueno Ese tuvo Eza Hace poquito ¿No? Pero los dos Goten Tanto el STR Como el AGL Y el Turle Mono También ¿Cuándo deberíamos De tener la info De la próxima celebración De la japonesa? ¿Cuándo empiece La celebración? ¿Cuándo empieza? Ah No lo sé No tengo ni idea Bro A lo mejor Mañana al mediodía Creo que tenemos Mañana a las 4 de la tarde Creo que a lo mejor Puede ser Puede ser mañana Puede ser pasado El anuncio Del El anuncio del evento Bueno El anuncio del personaje Ya fue Ayer o antes de ayer Creo ¿No? Vale va Las tres últimas multis ¿Sigues creyendo Que adelanten El Tanabata ¿O no? Creo que nunca He creído Que iban a adelantar El Tanabata Salvo cuando No sabíamos Que el personaje Que iba a venir El Rosé Iba a ser LR O no Pero ya cuando Vimos que era UR No, no El Tanabata No lo adelantan Vale Mira Estos dos me rentan No tengo alturles Pero me rentan Dos multis más Tiraré los tickets De la De la Blue Zone Os enseñaré El banner De la Blue Zone Un poquito random En ninguno Es killer Lo puedes llevar En cualquier evento O sea Lo puedes llevar Donde quieras En cualquier evento Pero evento difícil En ninguno Por desgracia Te van a matar El Freezer sale mañana El día 4 No, sale el 5 O el 6 ¿No? ¿Qué quiere sonar? Ojo, ojo Ojo La última multi Hay algo Mmm It's back, back Darag Pero Rainbow Uno Uno Bueno, pues 12 LR Gente ¿Cuántos habéis sacado Vosotros? Ocho ¿Cuántos habéis sacado Vosotros, gente? Ojo 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 En el de la Blue Zone Gente Primer LR Vamos, let's go Aquí El LR Puede ser Zamasu El Ultra Instinto El Rosé El Broly El Broly El Broly Trio Cuidado El Jiren También No mucho más Me he cagado Digo ¿Qué coño es esto? Tiene que ser El único El único De todos Los que he mencionado El único Que está Rainbow El único Bro El único El único Bro El único Gafada, ¿no? Si es que no he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Me podría haber salido El Zamasu El Jiren Que no lo tengo El Ultra Instinto El Trio Broly Y tal O sea Es que literalmente Tampoco hay mucho más LR En este banner El Goku Black Y Zamasu También me podría haber salido Que no está Rainbow El Trunks y Mike Te diría que tampoco Está Rainbow Pues ahí va No me puedo quejar Porque todas estas Estas Summons Al final Son gratis ¿No? Solo hay dos SRs El Trunks Y el Zamasu Sí Solo hay dos SRs Buena Multi Esto no está trucado Esto no está trucado Esto no es las típicas Para hacer miniaturas Solo hay dos SRs En el banner A ver Bien Porque hay mucho Superataque Que subir Ojo Confiamos No Se viene Uno Dos A A ver si sacamos Uno Todo Zamasu O todo Trunks Al final Es el logro De esto Aquí Se viene otra De full SRs Se viene otra De full SRs Gente A ver si podemos Conseguir todos La misma Bueno Tampoco hay mucho Más SR De future ¿No? Hola Solo por uno Que lástima Que lástima Solo por uno Tío Solo por uno Bro Solo por uno Jamás Shiny No es mi movida Eso bro Un Goku Super Saiyan De la peli Broly Incluso Algo Que ni siquiera Sea ninguna De esas dos Cosas Yo lo que Prefiero siempre Gente Es que el Juego me dé Una sorpresa Si yo creo Que el Saiyan Day Es un Bardock Y no resulta Ser un Bardock Me parece Mejor Que si Es un Bardock Ojo Ojo Hay algo Hay algo Hay LR Hay LR Gente Hay LR Por favor 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 Esto no es Animación De LR Vale Si 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 Hostia Está el Goku God ¿Dónde cojones Está el Goku God Ah Está De Feature What Que cojones ¿No? Hostia No Si pero No se Lo veo En la portada Del banner Y no me imagino Que es el Goku God Ojo Ovaridad Gente Cada vez Que salga Un Feature Puede ser Goku God Claro Yo veo El Goku Ahí Y me falta Ver al Vegetta A modo Mirando Como una Serpiente ¿Sabes? Ha dicho Ovaridad Entonces Esto no es Este Vegetta No está ahí Ahí está Este sí Este sí Este sí La verdad Que sí God Que esté El Goku God La verdad Vale Bueno Ok Un poquito rara La Bluzon La verdad Que solo pongan Personajes de Future ¿No? Es un poco O sea Bueno De Dragon Ball Super ¿No? Como tal Sí Un poquito Random Vamos a tirar Los SSR Garantizados Vale Puede ser Puede ser No Feature Y No Feature De ahí 200 No Feature De ahí Una barbaridad Pero podría ser El Broly Uff El Gohan Este Bueno El Gohan Este Ya puedes Ya puedes Meterle Leza En cualquier Momento Tiene 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 los otros Tickets Pero eso No se tiran Eso ya Viejo Eso nosotros En la Global Lo vamos a tener En Abril Joder Joder ¿Cuál es la casualidad Tío De literalmente Acabar el O sea Prefiero terminar Oh Mira Ya se fueron los descuentos Vamos a tirar una single Prefiero terminar Tirándome O sea Sacándome aquí Un R Kamehame Prefiero tirar Sacarme aquí Un R Que no terminar Con un Con una ribria En Sparking La verdad El vídeo La putada La fake norma La norma Que escribimos aquí En el canal Un día Y que se va a quedar Así gente He dicho Sparking Bueno Eso pues Pues es ese R Gente Da lo mismo ¿Icuso? ¿Icuso? ¿Qué? Vale Pues hay que tirar otra Bro Hostia Pues entonces Esto va a salir caro Tanto 10 a Ribrian Es que es un personaje Muy random Bro Posiblemente O sea Prefiero Al Goku Super Saiyan 3 Del quinto capítulo Antes Que la saga de capítulos De Ribrian Tío Antes que eso Para que te hagas una idea No es que la odie Es que Es que lo recuerdo tan mal Tengo un recuerdo Tan tan y tan Tan malo De cada vez que aparecía Ribrian En el En el En la serie Tío A ver Yo En plan Técnicamente No odio al personaje ¿Sabes? Como tal Pero es que El problema es que Le estiraron mucho ¿Sabes? Estiraron muchísimo Al personaje Al personaje Man Salió muchísimo 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 El personaje En plan Increíblemente Pesado Ojo Hay algo Gente Cuidado Hostias Claro La movida Es que Lo estiraron Muchísimo Bro ¿Qué pasa? Angel Manin El Zamasu El Zamasu Bueno A ver Había que tirar Doble Doble single En este banner También Así que No pasa nada Me viene bien Es el primer dupe El Zamasu Aquí Es el primer dupe Así que Me renta Me renta Me renta Me renta El problema De que salgan Personajes Gente Es eso ¿No? Ahora hay que Cuando hay banners Que están en activo Gente Si tiráis una single A un banner El otro banner Te dice Oye man ¿Qué pasa conmigo? Entonces tienes que Tirarle también A este Le vamos a tener Que acabar tirando Dos Yo no creo Que sobrase Ribrian Pero si Ribrian Por ejemplo Hubiese durado Dos capítulos Estaría Muy bien Estaría muy bien Dos capítulos Yo creo que A nadie le molestaría El problema Es que Fueron Dos capítulos Y tres Y creo que Incluso cuatro Que claro Cuatro capítulos Es un mes entero Un mes entero Eso es un mes Eh bro Ahí está Vale pues Gente No hagáis esto Lo de tirar single Vale gente No seáis No seáis subnormales Yo mira Si pensaba a lo mejor En tirarle algo Al freezer No le voy a tirar nada Porque tenía 154 piedras Y ahora tengo 120 Pero bueno Me ha salido una ribrian Como último personaje En los tickets Y había que Arreglar el asunto Decidme que habéis sacado Gente por favor Decidme que habéis sacado No seáis No seáis No seáis